A lo mejor puedo derribar ese puente. No, 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 no. No hay nadie, vamos a parar. Te gustan las falsas alarmas, ¿eh? Eso llamó su atención. Esto no me gusta. Está por ahí, sin duda. No está aquí. No debo hacer ruido. ¡En la maleza! ¡Ayuda! ¡Hojas listas! No parecen muy amigables. ¿Por dónde empezamos? No, 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 no. No metas prisa, ¿sí? ¿Para no dejar que le gane una sola conviciente? No, nada. ¡Ah! 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 La próxima vez, ajustaremos cuentas. ¡Se cayó! Mejor me las quedo. ¡Ah! Entré. Veamos qué traman esos rebeldes. Debería echar un vistazo. Podría ser un centro de mando. ¡Ay, el centro de mando! Parece que hay una especie de forja. Bueno, al menos lo comprobé. ¡Ah! 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 Tienen a un Tenacht como prisionero Y se encuentra en mal estado La mata campeones ¿Vienes a liquidar a estos traidores? Estoy aquí para ayudar Haz lo mismo que yo Pan comido Justo lo que necesitaba Otro guía, otra patrulla aburrida Por lo menos lo comprobé Regala nos guiará a la victoria Tremendo hallazgo ¿Qué no podemos hacer esto? ¿Lo dañaste? Aprovecha la oportunidad Vete y no vuelvas Listo ¡Qué inteligente! Era todo lo que tenía Una gran victoria Gracias, soldado Creo que ya no quedan más Ahora veamos que estaban tramando en el centro de mando Mis fieles Tenacht, escúchenme Me dijeron que un soldado de este campamento Tuvo un altercado con un hijo de Prometeo Les recuerdo que nuestros aliados Son los responsables de suministrar las máquinas Que cabalgaremos hasta la gloria El próximo idiota que los moleste Será destripado y abandonado en el desierto Como si fuera carroña Este es el último aviso Este es el último aviso Bastará con eso Sí, eso disuadirá a tus hombres para que nos enfrenten a los míos Te lo agradezco, Regala Que el pacto nos dé la victoria Así que Regala no trabaja sola Esos hijos de Prometeo le otorgaron la habilidad de controlar máquinas Entonces, veamos que otras cosas tramaban Un mapa Marcaron las líneas de suministro a varios puestos ¡Suscríbete al canal! Han estado entretenidos Con las armas y armaduras Estaba en lo cierto Esta es una fábrica de armas Y armaduras que envían a los rebeldes Dudo que puedan enviar más equipo Los rebeldes tendrán que reabastecerse en otra parte Así no me preocuparé de que se agoten Debería estar atenta por si veo más campamentos rebeldes Tengo que impedir que den más problemas Debo averiguar más sobre los hijos de Prometeo No dejaré que ayuden a los rebeldes a masacrar a su pueblo Por no hablar de los Karya ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Las alas de los diez te lleven a casa, hermano. Tengo los corazones. Hay que volver a mano flecha. Sí. Embolsemos y marquemos a los soldados. Un momento. Ya que puedes defenderte de unas máquinas furiosas. Quiero ir a donde el atronador nos atacó. Ahí perdí muchos guerreros. No dejaré que se pudran. Merecen que los embolsemos. ¿Me acompañas? Yo te sigo. Me alegra tenerte a mi lado. Flat��aw Play, 2013 Ha muerto mucha gente solo por conseguir agua. ¿Has intentado hablar con tu comandante en Lan Sirviente? El único sonido al que prestará atención es al de un arco tensándose. Por cierto, ojalá pudiera contar con el tuyo si llegamos a ese extremo. Solo estoy de paso, Draca. No me culpes por intentarlo. Llegamos. Aquí es donde la tronadora arrasó con mi pelotón. Lo siento, Draca. Fueron guerreros hasta el final. Deberíamos empezar. Hay alguien con vida. Por las rocas. ¡El suelo! ¡Ojo al suelo! Habla claro, soldado. ¡Cabadores! ¡Me detectaron! ¡Hailor! ¡Toma esta munición! ¡No! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡El atronador volvió! La situación se complica. Podría darle con agua de la purga. ¿Dónde vas? Podría usarme una mano. Toma, antes de que se te agoten. ¡No! ¡No le hacemos ni cosquillas! Necesitamos más potencia de fuego. Esto es un cementerio de demoledores. Usemos sus cañones. ¡Tres por uno! No distraeré a los perros con el cementerio para robar. Necesito más munición. ¡Vamos! 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 No me quedaré. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! Esto servirá. Debería haber a Draca y ese soldado. Seguro que luego las necesito. ¡No! 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 Pensé que no sobreviviría. Buen trabajo, soldado. Volverás a casa. Gracias a ella. Tú fuiste quien se negó a dejar a tu gente atrás. ¡Ah! No quiero ser abusivo, pero... ¿Llevas los corazones a mano flecha? Te seguimos. Por supuesto. Con cuidado. Con el corazón de atronador, tendremos agua necesaria. Gracias, Haloy. ¡No! 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 ¡No!